Hemos pasado un par de años complicados, hemos pasado años difíciles que nos han obligado a caminar por vías tortuosas para mantener la rentabilidad del periódico, para seguir informando, años en los que la gente no salía a la calle y en los que hemos tenido que superar muchas dificultades, nosotros y todos los deportistas y directivos y personas en general aquí presentes. Por eso a mí me gustaría que la celebración de este año, o por lo menos el leitmotiv de esta gala, fuera el de la normalidad. El año pasado hicimos una gala parecida, pero estaba Omicron por encima de todos nosotros, estábamos con bastante miedo, preocupación y este es un año normal, o al menos así lo queremos vivir. Pero claro, dicho así, lo de la normalidad puede sonar aburrido, o como que no ha pasado nada, o que ha sido un año insulso. Pero me gustaría explicarles qué es la normalidad para el deporte español. Rafael Nadal ha ganado dos premios Grand Slam y ha acabado el año como número dos. Carlos Alcaraz ganó un tercer Grand Slam, el US Open, y acabó el año como número uno. El Real Madrid fue campeón de la Champions, una vez más, y de la Liga de Fútbol, la normalidad. En baloncesto, nuestras selecciones, querido Jorge, jugaron nueve finales internacionales sobre nueve posibles. Ganamos cuatro oros y cinco platas. Entre los oros, el europeo de baloncesto, que se ganó en Berlín. En Waterpolo, que está por aquí el seleccionador, no lo veo, pero está por aquí. La selección masculina ganó también el oro mundial como campeona del mundo. Y la selección femenina, ¿qué hizo? Pues lo mismo. Ganó la Campeonato de Europa también con medalla de oro. En las selecciones femeninas de fútbol, tenemos a la selección sub-20 con oro mundial, con Inma Gavarro, que creo que está por aquí, aunque no la localizo, como Pichichi. El equipo sub-19 ganó el oro del europeo, el equipo sub-17 ganó el oro mundial, y Alexia Putellas fue balón de oro una vez más. Motociclismo, otra de nuestras normalidades. Álvaro Bautista, campeón mundial superbike, y Zang Guevara, campeón de moto 3, y Tony Bou, pues Tony Bou, ganando mundiales todos los años, dos por año, como si cualquier cosa. Y Augusto Fernández, campeón también de moto 2. Queral Castellín nos ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno, Carlos Arevalo, dos oros mundiales en piragüismo, en atletismo cuatro oros europeos, con Asier Martínez, Mariano García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín, y también algunos bronces, como el de Asier Martínez y Mocatir, además del oro mundial indoor de Mariano García. El Fútbol Club Barcelona ganó la Copa de Europa, la Champions, de fútbol sala y de balón mano. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz se convirtió en el segundo piloto español en ganar un gran premio. Pues menuda normalidad, ¿no?, dirán ustedes. Pues sí, esa es la normalidad del deporte español. También hemos tenido malas noticias, retiradas. Campeones que se nos van. Campeones que dejan la actividad, como Alejandro Valverde, que contamos su presencia, Sandra Sánchez también, Laia Palau, Gerard Piqué, Patricia García, jugadora de rugby, y Regino Hernández, que fue bronce olímpico en snowboard. Y también quería tener un recuerdo para la gente que se ha ido, de verdad, la gente que nos ha dejado como Paco Gento, como el queridísimo Pedro Ferrandiz, como Javier Inbroda, como Julio Jiménez, Pérez Payá, los futbolistas Maurio y Violeta, Pilar Valero, Miguel Ángel Martín, el cura, un gran entrenador de baloncesto, Lázaro Albarracín y José Manuel Llaneza, al que podíamos ver el año pasado por aquí disfrutar de esta fiesta, como vamos a disputar hoy. Y por último quería tener un recuerdo también emocionado para dos compañeros del diario AS, dos legendarios periodistas del diario AS que también han fallecido, Chema Berbejo y Gerardo García. Disfrutemos de nuestra normalidad y pasen bien esta noche y ojalá que el año que viene tengamos la misma normalidad. Muchísimas gracias.